Ha sido muy gracioso porque las declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, un poco vamos a decir, como la tinta del calamar, ennegrecer toda la situación aún más, dice, ha dicho, quiero desmentir rotundamente las afirmaciones de Puigdemont y esto entra dentro, dice, de una estrategia que tiene Puigdemont en connivencia con el Partido Popular. Es una estrategia concreta, es decir, que ahora resulta que las reuniones las está teniendo Puigdemont con el Partido Popular, según la ministra. Parece una novela de espionaje esto. Es un insulto a la inteligencia. Claro, o sea, sale Puigdemont diciendo, me vinieron gente del Partido Socialista para negociar, volver y que volviera y me iban a dar un indulto y ahora dice que es lo contrario. Pero lo más importante, Jesús, es que, ¿de dónde sale este mensaje de la ministra? Hombre, de boca de la ministra puede ser, pero ese mensaje viene elaborado de Moncloa. Quiero decir que eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo más grave. Es curioso. Cuando ellos quieren plantear un ministerio de la verdad, donde quieren ir contra todos aquellos, no es que se inventan bulos, sino que hacen una crítica libre y constructiva a todas las pechorías que hacen. Una de las cosas que utilizan es meter verificadores de la verdad, es decir que los demás dicen bulos. O sea, ellos no justifican sus mentiras si es un bulo. Directamente juegan al ataque. Te dicen que si tú eres de ultraderecha, que si tú lanzas bulos, que si tú desinformas, que hay que acabar con ese tipo de periodismo. Cuando es que lo de ellos es ya vomitivo en todo sentido de la palabra. Hay una cosa muy preocupante, lo hemos hablado a veces, que es quién es quién para censurar a un compañero. ¿Quién es un gobierno para elegir a unos cuantos periodistas, para que estos a su vez sean como un sumo Sanedrín, Jesús, que decidan lo que es verdad y no según sus criterios? Según los criterios de quién, de un igual, porque claro, la agencia de verificación no es neutral si tú la estás montando con tu ejecutivo, con dinero público y con una serie de subvenciones como está pasando. Entonces, lo más gracioso es que nunca en la historia de, te iba a decir, de la humanidad, de este país, se habían creado estas especies de burós o de despachos donde con un señalamiento se decide quién es el bueno, quién es el bueno, quién es el malo, quién hace unas buenas praxis periodísticas y quién debería irse a su casa. ¿Sabes qué?